A finales del mes de julio, personal municipal de Girón a través de la Unidad Municipal de Tránsito realizó el pintado de la señalización horizontal en la parroquia La Asunción. Al menos ahora, estos ratos ya estamos haciendo los preparativos, ya por lo menos pintando los pasos cebras para que están aproximándose las fiestas del 15 de agosto. Es nuestra preocupación, no solamente el SRB, el Centro de Revisión Vehicular del Cantón Girón, entonces, ante esta situación, en los primeros meses del presente año, le había abordado al alcalde saliente nuestra preocupación sobre la no existencia del Centro de Revisión Vehicular del Cantón Girón. Tomo también las palabras, agradezco al gobierno central, agradezco a la Magister Nancy Torres, quien es la Coordinadora Zonal 6 del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y de manera muy enfática, desde todos los espacios agradeceré al economista Esteban Bernal, quien de manera constante, en calidad de ministro, está apoyando a nuestro cantón. Se cristalizó prácticamente con la firma del contrato el día martes 1 de agosto, la construcción de nuestro subcentro de salud. Seis años de abandono. El gobierno central nos ha estado ayudando de la mejor manera, se sumaron también para la construcción de la casa del adulto mayor, se van a sumar también para la construcción de nuestro puente sobre el río Chorro, quiero eternamente agradecido, gobernadora. Vamos a tener un camino un poco irregular, vamos a ir por carretera, vamos a ir por camino de herradura que lo conocemos, todos vamos a ir iguales, eso no es una competencia, tengan claro eso. Disfruten de la ruta, disfruten del paisaje. El trabajo que se viene desarrollando por parte del GAD municipal el día de hoy, se realizó un comunicado, sin embargo, a nivel de las redes sociales, ya oportunamente desde el departamento de comunicación del GAD, indicando pues a la población que el día de hoy se va a proceder a hacer el retiro de cuatro árboles que tenemos acá ubicados al nivel de las veredas de la calle García Moreno. Realmente ha sido una sesión solemne, creo yo, no creo que soy el único que piensa esto, de muchos sentimientos realmente encontrados, de mucho orgullo, al ver a los tantos ex bomberos, ex bomberas, ex jefes, ex personal administrativo, ex cuarteleros de acá, realmente ha sido una planificación bastante amplia. Y ha sido una agradable sorpresa recibir un acuerdo al modesto ciudadano que sirvió aquí en Girón desde que era niño, yo vivía en un campo. La semana pasada, desde el día domingo, estábamos cumpliendo una agenda paradiplomática en los Estados Unidos. Esto fue articulado en base a nuestro Departamento de Cooperación Internacional, en donde ellos nos articularon a la Asociación de Municipalidades del Ecuador en cabeza del ingeniero Patricio Maldonado. En la administración anterior nos entregaron la certificación presupuestaria de lo que dispone la Parroquia de la Asunción para la construcción del alcantarillado sanitario del Centro Parroquial de la Asunción. Contamos con 105 mil dólares, el costo de la obra es de 165 mil dólares. Realmente este dinero es producto del presupuesto participativo que tiene el Centro Parroquial de la Asunción. Entonces, desde ahí se decidió que año tras año este dinero se vaya acumulando para nosotros poder, en algún futuro, que es hoy, poderlo realizar. El proyecto de vivienda social del Cantón Girón, denominado Caminamos Juntos hacia un Hogar Digno, es una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de las familias de bajos recursos económicos, incluyendo a aquellos con discapacidad. Nosotros desde la AME estamos generando uno de los mayores esfuerzos posibles para que de manera directa se puedan obtener recursos no reembolsables que benefician directamente en mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. El directorio presentó una terna y de esa terna me eligieron a mí como la persona para que direccione esta empresa. Yo vengo de ser el fundador, generador de la empresa municipal Mancomunés del Pueblo Cañari. Bueno, el día de hoy vamos a realizar la inauguración del nuevo año electivo 2023-2024 aquí en la escuela. La única novedad y como a nivel nacional es conocimiento, se cambió lo que es el quimestre por los trimestres. Este año vamos a tener tres trimestres. Estamos trabajando simultáneamente en por lo menos tres frentes de trabajo, en un trabajo articulado para poder habilitar y conectar a la SUA y con la provincia del Oro. Así como hicimos una intervención con el señor alcalde de Cuenca, con Cristian en la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, hoy estamos interviniendo ahora en la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Que quede claro, ¿no? Nosotros estamos interviniendo por un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a cambio de material. No es que nos están pagando a ninguno de los GAT que están aquí ni a la prefectura. Lo que vamos a hacer es a limpiar la vía y a dejarle en condiciones de transitabilidad en los puntos que son puntos críticos. ¿Usted ha quedado su vida? Se está organizando la válida nacional de Hard Scramble. Esta se va a desarrollar el domingo 3 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Este año nos pusimos la meta en tratar de brindar nuevas experiencias para el cantón. En el denominado Control Sur de Cuenca, donde abordan pasajeros en las unidades hacia Loja, Machala, Santa Isabel, Girón y más localidades, desde mediados del mes de julio empezó a ejecutarse una orden de las autoridades municipales cuencanas a cargo de la movilidad, que aseguraban que la mejor opción es trasladar la parada del Control Sur, que nunca tuvo permisos, a un espacio que se emplaza en la calle del Charango junto a la plataforma itinerante de Narancay.